Hey que tal, primero que todo quiero agradecer a todos ya que ya somos 241 suscriptores y tengo en el canal 171.205 visualizaciones, quiero agradecerles a todos de verdad por todo lo que me ha apoyado, yo pensé que no iba a crecer mucho en este canal y bueno más bien he crecido bastante, también quiero aclararles que voy a dejarles unas cosas nuevas en el canal, lo que sería mi página web y mis redes sociales, también les dejaré unos canales recomendados para que se pasen ahí sus canales, por ejemplo estos dos que son los juegos para la canaima que de verdad que valen la pena, otra cosa, bueno voy a enseñarles la página web que sería esta, esta es mi página web tutoriales y más, bienvenido a la página y aquí indica sobre mí el contacto y puedes compartirlo, aquí la les voy a dejar en la sección de ganar dólares, les voy a dejar un tutorial que ya hice previamente en el canal, el que sería cortando los dólares, cortando los links de la página, otra cosa sería que aquí en la sección contacto, ustedes se pueden comunicar conmigo dejándome su nombre, su email y su mensaje, y aquí nos indica que todos los campos marcados con el asterisco son obligatorios, otra cosa, en la sección de aplicaciones van a haber muchas aplicaciones que ya he agregado en la página, que sería el Microsoft Office 2013, el Avas, la Tube, el Firefox, el Manicam, el Torrent entre otras aplicaciones, que sería por ejemplo el emulador de Android, el Razer Quarters y otras cosas, si nos vamos a la sección de complementos, a la sección de complementos, que actualmente está en referación digamos, o sea estoy agregando muchas cosas por ahora, pero por ahora van a encontrar lo que sería el Java, el Visual Studio 2008, 2010, 2012, 2013 y 2015, si nos vamos a la sección de juegos, nos vamos a encontrar con una variedad de juegos que ya he subido anteriormente en el canal, y otro que lo he subido por mi propia cuenta, que serían por ejemplo estos dos, el Doom 3, bueno esto también hice un video, y el Despint es el doble gente, que este si nunca hice un video, pero la verdad que va muy bien en la canalima, y aquí también aclaro que todos los juegos que ponga en esta página, en esta sección, serían pruebas en la canalima Liceo MG101A4, lo que yo diría como canalima de letras rojas, de repente se lo puedo dejar en una esquina en el video, una imagen de la canalima, y bueno aquí pueden ver que tengo muchos juegos que serían Minecraft, Doom, Spinter Cell, Grand Theft Auto IV, Hitman Assolution, Outlast, Resident Evil, Battlefield, The Sims 3, Assassin's Creed, Call of Duty, Geese Animatronics, Battlefield 3, y el Bad Company 2, y los 5 juegos de Five Nights at Freddy's, que bueno pude subirlos. Otra cosa que les voy a enseñar aquí en la sección de videos del canal, serían los videos más destacados de los que yo tengo en mi canal, por ejemplo el de Android 4.4, el Top 15 de los juegos para Canaima o PC, y como ganar dólares y más el Resident Evil 5. Si nos vamos a la sección Sistemas Operativos, nos vamos a encontrar con Windows y Linux, actualmente Linux no tengo nada ahorita, pero estoy agregando, de hecho en la otra computadora estoy subiendo los sistemas operativos, pero si nos vamos a Windows, vamos a encontrar lo que serían Windows 7, Windows 8 y Windows 10, que serían 32 bits que actualmente tengo por ahorita, Windows 8.1 de 32 y 64 bits con el activador, y el Windows 10 con el de 64 bits, el de 32 más el activador, y si nos vamos en activadores, vamos a encontrar lo mismo con los activadores de Windows 8, Windows 7 y Windows 10, actualmente estoy agregando más activadores, y si nos vamos a la sección Drivers, Canaima Drivers, nos vamos a encontrar con los Drivers del Canaima Colegio MG101A3 y la Canaima Liceo MG101A4. Y bueno, ya esto sería todo lo de la página, aquí pueden compartir con Facebook, Twitter, Google Plus o por correo. La otra página, mis redes sociales que totalmente estoy usando, sería mi Twitter, que sería este, jesúsperaza arroba jesús4447, me pueden seguir y me pueden comentar cualquier falla, o también me pueden agregar como amigos en el Facebook, que sería jesús daniel peraza reyes, así igualito como tengo en el nombre del canal, lo pueden buscar así, me pueden dejar cualquier información que tenga, problemas que tengan de repente con los juegos, y bueno, yo lo contesto. Y bueno, esto creo que sería todo lo que quería darle a esta pequeña información, lo que sería de la página, mis redes sociales, y agradecer por los suscriptores y la visualización del canal. Y bueno, nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!